Hola gente, tú vivías el capítulo 9 de Bayonetta, nos quedamos aquí que, pues bueno, estuvimos escoltando a la niña, que pues, varias partes, este, luego apareció un ángel que nos copió, y la niña pensó que eran nosotros, pero no, era una impostora, así que bueno, lo dejamos a manos de este, y, Luke, si no me acuerdo se llama Luke, y, pues bueno, se la dejamos con él, para que no tuviéramos más problemas con nosotros, así que, oye, te vamos a empezar con el capítulo 8, si no me equivoco, es la virtud cadena temperance, esa madre, pero este es el capítulo 9, así que vamos a, a ver, déjenme ver qué puedo comprar aquí, porque, sí, 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 sí me urge. Ok, vamos a, comprar objetos, ah, no, 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 vamos a ver las técnicas, permítame gente, ya, perfecto, a ver, si no me equivoco, no lo entendía este, libera al vampiro que llevas dentro y transformate en una bandada de, estos bichos, esto te aliviará al residuo, daños, pulsando RTN, en el momento, en que te hieran, ah, o sea, dejar que dejarlo presionado, ok, pulsar dos veces, rápido, cuando estés en el aire, ah, ok, pero yo dije que este, ¿verdad? pero no tengo monedas suficientes, ok, estoy, estoy con mis audífonos, porque, estoy checando, a ver, giro brujo, puse Y mientras tienes pulsado RT, ok, pulsando B mientras pulsas RT, bueno, no hay otra cosa, así que, o sea, que seguirá la campaña, ¿no? Ok, 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 pues vamos a darle, ¿no? A ver qué pasa en este capítulo Ah, es cierto que vi un tornado al final Pero al parecer es el grandotote ese que vimos al principio Ese Uh, ¿saben que se me olvidó comprar? Se me olvidó comprar uno para recuperar la vida instantánea Oh, me nervoso . 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 ¡Vamos! Ah, no jodas. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Tengo que concentrarme. No sé cómo es eso. Mocos. Ok, aquí estoy concentrado porque... Este es un jefe, así que... No manches, tengo que cambiarme a otro lado. Ok. 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 No puede ser. Ok. Estoy viendo que tengo que hacer aquí. Ah, no tengo que ir al cuerpo El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo No, no sé Vamos, vamos Ok, estoy concentrado Vamos, saca el dragón Ah, no, ¿qué es eso? Ah, los brazos Vamos, vamos Toma Ahora hay que ir al otro barazo Me morí Me morí Vale, ya entendí Cómo Cómo ir por él Cómo quitarle los brazos Ok, esto ya Sabemos Ok Concentración Ok 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 Este está fácil Vale Ahora sí Aquí irá a su axila Ok 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 Estoy concentrado Vamos Vamos Brazos Buena Toda la vida Es tan rápido Novecientos Ok Ok Ahora me golpeó Ok, ok Cuando haga eso Cuando haga eso Toma Otra vez el brazo Vamos 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 Ok Ok Estoy concentrado 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 Otra vez Otra vez Brazos Toma Estese quieto Vamos Ochocientos Buena Buena Ahora La cara Ah, ok Esto, esto, esto Ok Concentrado Ah, maldición Me tardé Ok Concentrado 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 Vale Un costado menos Falta el otro Bueno Bueno Esto se está dejando Ok, ok Qué fácil Sin hacer nada Puro disparo Puro disparo Buena Buena, buena Estuvo fácil Oh, el de la espalda Vamos a quedarnos aquí Quietos Fácil Ok, ok Listo Ahora falta La cara Va La cara No 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 Ok, ok, estoy concentrado Ahora sí es momento De usar la paleta Si no, me va a chingar Ok, aquí concentración No, malteza Suéltame Ok Ahora sí Aparece Brazos Vamos Toma Bye, bye Al fin Otro Otro que se ha derrotado Ay ¿A dónde vas, pequeñín? Pum Cállate, güey Se dejó de reír, güey Así que, ¿qué pasó? Buena Dos jefes menos No sé cuántos sean, eh Ok Ok, ¿qué va a hacer? ¿Qué? Al leoncito Sí le cayó Ay, no No tú otra vez Ay, al fin Ok Ay, al fin uno de bronce Aunque sea Se me quitó bastante Pero ya supe Cómo era su debilidad De este jefe Rápido Así en chinga Ah, no tenía que usar objetos, güey Pero bueno Vaya, ese jefe Estuvo muy cabrón La verdad Vale Vale 55 puntos 55 puntos Como siempre Yo voy por el grande, güey Vámonos Ok Estuvo Sí estuvo a largo este video Bueno Muy corto Así que Pues bueno Vaya Ese sí era un jefe No pensaba que era el otro Vale, gente Bueno Lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado el video De hoy Si fue de me gusta Suscríbanse Activen la campanita Para que no se olviden De ninguno de mis videos Y nos vemos el día martes Con Bayonetam Que es el capítulo 9 Ruta 666 O sea 666 Vale Bueno Me despido Bye Bye